Pues bien amigos, aquí vamos iniciando ya el deshile de inauguración de la fiesta de Aranda, la gente ya congregada, ya va avanzando, listos, adiós, y bueno, aquí la gente ya grabando, todo listo, vamos a adelantarnos para ganarles este arranque de fiesta. Bienvenidos todos, pues aquí también el atractivo de la gente en la banqueta, todos vamos disfrutando, dándole ganas, y dando todo de sí. Y bueno, que son a la música banqueta, bienvenidos todos, concretamente, qué canciones. Aranda, acá venimos haciendo felices para colgarte la cámara, que estará justo. Hasta acá venimos consiguiendo el inicio del contingente. Ahí está la gente, saluden, saluden. Y bueno, aquí vamos, este reto tanto, hasta conseguir, que tanto orgullo y tanto gusto nos ha dado. Bien, la reina, y ahorita grabaremos. Y bueno, allá va la banda del tecnológico, la parte frontal. Y bueno, pues la nueva firma de este ayuntamiento es hacer las cosas diferentes. Aquí es que mañana, señores, les mostramos a la banda, comenzamos. Bienvenidos. Un despliegue de motos. Estas hermosas. Señorita Arandas y Región de los Altos, un saludo para toda la región. Adoradas. El de Santillín, me la vamos a poner, no, gracias. Los próximos de esta familia reina, para que salgan también en las exclusivas. Las quiero, mi niña, estoy adorado. Estoy haciendo amistades con las nuevas reinas de la favorita. Las que no conozco, pero las que ya conociste, ya saben. Estoy conmigo disfrutando. Vamos a poner, no, 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 no. Vamos a poner, no, 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 no. Aquí la sonrata. Santa María del Valle presente Delegación de Aranda Néstor y Reina San Julián Jalí El diseño de Polina Ramírez de Ramasque ¿Qué se puede hacer? Tan preciosa de esta reina ¿Qué te gusta de Dios? Claro Tisila Franco de Tepatitlán Bueno, como una diosa Adiós mi niña Claro que tus saludos para Texas Bueno, aquí nos acompañan tres reinas guapísimas Para Región de los Altos en vivo Un abrazo, un beso, gracias por estar aquí mi chica Gracias por engalanar todo esto Adiós Del CEL como siempre participando Ya saben, de lujo Ánimo Mis amigos que me estaban subiendo el gordito hace rato Pero bueno, gracias, ¿no? ¡Ah! Otra vez Ah, ya está, de verdad ¡Ay, qué bonita mi niña! Fresca, pero no, también no más que caras, que rostros Muchísimas gracias, en vivo para Región Fuerte mi niña, ánimo Lani hasta tu tierra maravillosa Adiós Adiós yo Del CEL, Aranda CEL como siempre nos dando la bienvenida Para todos los contingentes arandeses Y con los chicos Ya comenzando a repartir playeras Y souvenirs Y detalles Y todo Mejor esta mano, dale guapísima Qué guapa Genial, y altísima Las manichazas a cerrar o no Añiga, a ver qué padre Qué bonito de su llegue Jesús María presente o aficionado Sigue las fiestas de Jesús María Ya las vemos Del 20 al 27 Para que siga un año Así que del 19 al 27 Desde Margarita Hasta un poquito Pero comenzando a hacer nuestro municipio Suspela Adiós mi niña Que se nos diga Para que sigas Las fiestas El ambiente San Miguel el alto presente Ruida Naya Están a la amiga Ya por mucho tiempo Tu madre que se les quiere salir Hola Adiós Y bueno Esa hermosa canción es Gracias a todos Y bueno A la verdad es la reina Aquí se va Ay, la verdad es la reina Los puntos mayores Aquí se lleva la misma Mi bonita Y como se va Gracias Como ven chicos Estamos dando nuestra transmisión Aquí estamos en vivo Y a todo el color Y bueno Es esta cobertura Iniciendo los orales Vean que empezamos La novela de su dulce Y en el final Te he presentado por su La novela de guerra Por aquí en las afueras De Caleche Rosalle Iniciando este año El de Cile Es de la unidad deportiva Para terminar En el hotel Monarca Con la Inverta Pues aquí viene todo Listo Hola Pablo Fabián Pues que gusto Desde Atotanico Mira bien Apresentado por tu reina Gisela Por aquí guapo encima Todas nuestras reinas Mucha asistencia Como siempre Arandas tiene muchísimo Espectaculo que brindar Gracias a la Apoyo de toda la región A que tienen Lógicamente por mucho Por todo el mundo Acepta la invitación De Arandas Porque saben Que se les entiende bien Que su desfile Bien formado Bien organizado Muy a lo grande Nuestra nueva feria A la cual pues se le metieron Muchos milloncitos de pesos Porque están preciosas La verdad Las terrazas espectaculares Y muy a lo grande Puedes copy Y muy a lo grande Perfecto Y muy bien ¡Maria cinista! venil aranda margarina aquí está todo lo que da, que bonito nos vamos a ir acercando acá al inicio del desfile porque tengo que desfilar también meto mis carnitas mis cañas sur, salteño ya ando todo decorado y listo con mi gorrito ya nos vamos y ahora que nos ayúdamos a los californias triunfa la danza pues si ya estamos en este lado ya ven toda la gente que ahorita les corté vamos a ir disfrutando me dejanas pues si no, nos vamos en contra del sol sexy ay yo te la dan presente como siempre, tu maría luego le vamos ay ya me los detuvieron que chiste, mi solo mero mero ay voy atrás de ustedes hola para donde vas hola, que tan seria primero bien échele toquenle 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 oi toquenle les voy a tocar y va a explotar osques job!!! oi no hola, que te llevan a Coned Sophie oliv Listo chicos, si, si, si Listo chicos, si, 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 si Listo chicos, si, 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 si Si, 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 si Música 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guapísima, mi amiga! ¿Sigues idéntica o mejor? ¡Pero con el pelo corto! ¡Muy nice! ¡Muy nice, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aprovechando esta sombrita para hacerles fotos a nuestras reinas que les vale mucho mejor y aquí estamos pues ya listos tenemos por aquí las reinas de las preparatorias básicamente de las escuelas vienen muchísimas reinas de delegaciones también de los municipios aledaños y pues todo el mundo contento a gusto y ahorita la marque marque ya para que ella me vaya a formar así ya voy a poder así entristamos con todo esto para poder seguir vamos a seguir transmitiendo todo el camino vamos a ver este básicamente el avance vamos a volverlo ahí está aquí la foto de la sombra que sale mucho mejor y ahí nos gusta ¡Gracias, niños! ¡Adiós! Bueno, para camión y aquí anda dejámosle los dulces en el bicote porque la gente bonita disfrutando la bandeja pero a gusto estamos teniendo mejor color ¡Adiós! 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 ¡Hola, hola! ¡Adiós! ¡Felicidades, niñas! ¡Adiós! 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 ¡Hola, hola! ¡Qué bonita, mi niña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡함 por visitar los saltos! ¡Adiós! Es muy fuerte. Un poco previa para mi papá. Es bonitacito. Gracias, mi amor. Una canción para la gente. Quiere que despegue todo el mundo. Una música. Una música. Una música. Una música. Una música. Una música. Y empieza el bebé de la rita. Y el show. Y la gritadera. Y el ambientazo. Y juntan 400 kilos de dulce. Pero bueno. Por ello nada, miren. Aquí la crujilla. Me parece a las nuevas marcas. Lo conocían. Por aquí lo que comento del feriado de los Santos. Con el presente. Miren. muy apresionado estoy, la sal está muerta y va a toda la velocidad no sé si va muy a la carrera porque los están formando a todos ya todas las marcas no sé si va a salir, la flow, aranda, hola, foto, foto, no tenía que saltar mi Ernesto preferido es icy, te he extrañado tanto amiga, salido suerte, estoy poniendo de moda la candelita con rompote gracias a ti, y tenía que ser de tu marca, gracias los quiero, Blanca y Ernesto a los paleros, somos amigos, te animo, del aramela lógico, muy bien, bienvenido, nomás estacionado de caminos, uno para dar la vuelta a los paleros, de ahí, miren, somos presentes en este despliegue comercial y tecnológico, aquí Plastic y uno de las fábricas están realizando una labor tremenda respecto al reciclado, que está poniendo el deporte del público y ahora que es el 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 público, pues bueno, perdón la interrupción, nos pusimos a contestar una llamada urgente, que tenemos que desquilar, aquí vamos a ir aquí van acomodando los contingentes grupos CIPRE bueno por aquí haciendo comercial mientras Hola chicos ¿Cómo están? Ven Ya le gano chicos Y aquí estamos ya listos para triunfar Por aquí los míos creen que pues bueno una delicia Adorados Pues si Que rico Vamos Todo un despliegue ¿Llevan? ¿Todo el ánimo? Bueno ahí también El domicilio Francisco Mora El principal 83030 Para cualquier necesidad que tengan Ambiente y cabineros chicos Aleteros Y sigue formándose el ambiente Estamos listos A ver saludos chicos A toda la región de Los Altos De donde nos están viendo Saluden para todos sus pueblos Les platico mientras aprovechamos esta pausa Para avisarles de las próximas fiestas Que ahorita están corriendo al mismo tiempo Hoy terminan las fiestas en San Gaspar de los Reyes Que es 6 de enero Ayer iniciaron en Tecomatlán Y vienen casi desde el principio del mes En San Diego de Alejandría Desde el día 3 en Tlacuitapa Municipio de Unión de San Antonio Y también en Valle de Guadalupe Iniciaron En la elección de Centro Por ahí el destino Ya de ahí continúa la vida Y las fiestas en los pueblos Que son como San Sebastián del Álamo Por allá en Encarnación de Díaz Que van a ser como del 10 al 20 Por ahí también este Refugio de Panedones Que también tiene tu buen show Y este lógicamente pues también tenemos Ya el inicio de las fiestas del día 20 Y donde quieran todas las Candelarias Pero sobre todo primero Los de Píndeme Que son este El hermosísimo Jesús María Jalisco Por aquí nuestro cercano San Ignacio Cerro Gordo Y hasta Villa Hidalgo También con su feria Que son como del 19 al 30 Por allá van a estar festejando Entonces le siguen todo el tiempo Y de ahí inician también todas las Candelarias Estamos hablando desde Betania Huizquilco Huáscato Están siempre activos Y pues sobre todo los municipios de Acatí San Julián Que estará por ahí iniciando también el día 20 Pues su desfile Y también lo que es Encarnación de Díaz Cañadas de Obregón Todos estos pueblos que tengan al mismo tiempo Efectivamente El ambiente Ahora es todo Arriba 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 De Tabás Analiz Ahora es lo que es Arriba Arriba Hay una Hay una Hora Ya, vamos cachona, mira. Oh, la canción. Y se la aprendió, eh. Hola, bebé. Qué bueno, mira qué bonito. Sí, claro que estoy presente también. Y pues bueno, todos divertidos aquí. Qué bueno que nos estén visitando y que nos estén viendo desde tan lejos, chicos. Gracias. Sí, amiga, claro, Leo, por ahí. Leo, por ahí me gusta de Jesús María. Claro que sí. Si Dios quiere, este año no faltamos. El año pasado estábamos un poquito malitos de salud, pero ahora perfectamente. Pues bueno, nos vamos a adelantar un poquito. Ya está agarrando forma esta. Ya podemos grabar. Y pues vamos a, a subirnos ya a nuestra contingente. Y bueno, por aquí están, los chicos. De Joroba hasta la batería. Cuernos Chuecos presente. Ánimo. Hola. Ánimo. Bienvenidos a Arandas. Hola. Ánimo. Échese comercial. ¿Cuándo va a ser este año o qué? ¿Qué tal? Mi nombre es Javier García. Soy de Baja California. Y aquí con mis amigos. Estaremos... Estaremos hoy. Domingo 6 de enero. En la Plaza de Toros. En la Feria. Sí. Cuernos Chuecos. Cuernos Chuecos. No se lo pueden perder. Los esperamos. Puedes hacerlo en inglés. Sí. Vení a mí hoy. Cuernos Chuecos. A las 6 de enero. Bienvenidos a México. Adiós. Adiós chicos. Gracias. Y bueno, aquí está la entrevista. Realizando a nosotros aquí. Por aquí vemos a Wangler. Es lógicamente el reparo. Tiene que ser presente. Junto con cuernos Chuecos. Y pues aquí todos. Triunfando. Disfrutando. Y bueno. Se está filmando. Aquí nos vamos a esperar un ratito. Hola. ¿Cómo andas amiga? Triunfando. Yo transmitiendo en vivo. Pero así que. Agarra en orden. Se ve bonito. Y pues bueno. Triunfando. Mira en el crucero. También por ahí. Corrajes. Accesiones para caballos. Presente. Qué bonita gente. No cabe duda. ¿Verdad? Caritas. Ojitos. Cuerpos. Caras. Niños. Niñas. Diejitos. Diejitas. Todos somos una chulada. Las banquetas. Luce. Las otras esparramadas. Estoy con una amiga. Lesslie. Que no tiene ganas de salir. Pero sí de hablar. De contarnos. Qué bonito. Qué te acuerdas. De aquí me acuerdo. Estamos tan viejos. Pero bueno. Nos divertimos. Sí. Vamos a la tradición de aquí. De Andas. De que siga todo igual. Edad. Ha evolucionado. Ha evolucionado. No hemos tenido ningún problema. No. Gracias a Dios no. Aquí no nos inventen cosas. Nada. No. 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 La gente es muy bonita, muy al gusto de vivir este. Y ya empezó la feria llena, me invito a seguir. Ya empezó, muy llena. Teníamos miedo que la gente no fuera hasta allá. Y les encantó. Están las terrazas de lujo, todos se levantaron. Sí. No he ido yo a la feria, pero... Tienes que ir a ver. Tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver hasta el rato, ¿eh? Todo un show. Ya ves. Ahí vienen los tiros del agua de las bolitas. Yo quiero estar en tu frente. Que nos da fresca, muy rico. Por ahí. Mi favorita es la nochata. Está muy rica, está de canela. Tú irás a ver hasta la canela, mi amor. Sabe amor, sabe agua. Tú también eres agua. Sí, sabe agua. Por adquisición, por plegosia, diría yo. Pero sí, para donde voltea uno las caritas bonitas, la alegría, la gente. Ya esperamos todo el año para poder hacer feria otra vez. Están iniciando las repartideras. Un agua porque ya me morí de sed. Nos van a regalar un agua, mi hija. Desde las 8 de la mañana estoy aquí organizándoles. En serio, no creen que es mentira. ¿Verdad? Sí deberían. Sí. No creen que es mentira. Están muy garrositos. Tienen que pisar. Ah, van a dar lobos de pelota. Señor, ¿a dónde vas, señor? Ay, no me entienden. ¿Y un agua? ¿No les dieron para dar? Sí. Dijo, 6 de las 8 de la mañana trabajando. Ahí viene Lonilla. Nos vemos, Lesslie. Nos vemos, Lesslie. Nos vemos, Lesslie. ¿Vale? Allá a este nivel. Pues bueno, ahora sí ya vienen nuestros donos. Fin gente de carnitas cailes. Vamos a seguir transmitiendo hasta que se nos acabe la pila, claro que sí. Pero ahora ya desde arriba. Eh, 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 eh. Ya llegamos. Ayúdame. Agárralo tantito. Hay que quitarme la chamarra. Ay, no, qué calor. Me está transmitiendo. Pócalo para allá, Ángel. Casi, casi. ¿Casi? Casi nos bajábamos a cortarnos. Listo. Ya, ya, ya. Ni me tuvieron grabado. Perdón por la zangoloteada que les dimos, pero nos andamos trepando ya a nuestra misión. Vámonos. Listo. Aquí se entiende en vivo. Sí, claro. Ahí nos cierra. La verdad es que la llamada es esa portada. También coloca la gente, pero esto brota. Están los chiquillos aquí adelante y ya que se vienen encima. ¡Oh! Ahí está. Bueno, ya vamos a seguir nuestro vehículo de Jaime. Esto es un albeño. Están sentando. Se quería dar algo. Únimo, Pancho. Échale ganas. Dele. Vámonos. Adiós. Cuando gusten, mamá. Ya saben. Suerte. Fíjese. Listo. Caballero. Disculpe. ¿Tendrán una tarjetita o algo? Un folleto, ¿no? Es que... Bien seguido que me preguntan turistas. Sí, claro. Ándale para que lo tengan. ¿Qué estará? Ahí está. Mira, mi hijo. Ahí viene todo y los cortes y todo atrás. Ok. ¿Y el número? Sí. Entonces, ¿este se agarra ya en un camión? Sí. Ahí iniciamos y terminamos. Pero también, si la gente quiere, en esos hoteles que hablen y venimos por ellos. Ok. Ok. Sí, nos acoplamos. En nada le decimos que no. Ya está. De ahí luego le va a pedir a la gente las necesidades que tengan ahí estamos. ¿Vale? Gracias, mi hijo. ¡Vale! 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 ¡Muchas ratas! ¡Vale! 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 ¿Qué dicen las mascaritas, caritas? Creo que dice eso con el presento. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Ah, pues ya le hicimos con eso. Bueno, ánimo. Adiós. Cuídense, chicos. A la gente. Adiós. 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 ¡Vámonos a tomar tequila! Adiós. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Miren! A las botargas del bodegón se les van cocinando las beris ¡Las beris, las beris! Para la gente los fans, los cocina ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A dar la vuelta! Aquí va el teléfono por si lo quieren para que contraten ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡¿Abrónas?! ¡Vámonos! 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 Ven, ven, avíate. Yo lo voy a decir, que hay un teléfono por si gusta la de YouTube, ahí está la información. Ah, muy bien, gracias. Ahí está el teléfono para que nos hagan, andale. Sí. Carnitas, carnitas no hay. ¡Carnitas! ¡Carnitas! Un taco de buche. ¡Gracias! Nadie, carnita, ah. Una elementary incremental medida por acá. Venga! ¡Te va a dar una moto! ¡Venga, carnitas! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Un auto! Amén. El cabrón «L'ести» Vamos a empezar. ¿Cómo ven chicos el ambiente hoy? Ya saben por los chuecos, en la noche, tenemos ya en la semana el día 8 Cristiano Val, el día 10 a Carlos Rivera, el día 12, el verodía, todas las terrazas, todos los días se van a estar presentando algo para que vayan a disfrutar de que todas las terrazas y que se llene el ambiente y se haga publicar. Finalmente tenemos este, Alejandro Fernández, cerrando el 17 y 20 en el Palencio, y ya todo lo que da, uno tiene que andar, se lo usa, coge, se lo haza, se lo haza y se lo haza. ¡Vamos! 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 Solo iba a recorrerlos a Despacitos de Silvia y Iris, en un buen ambiente! saluden a su gente a la tele que vean que si vinieron a la tele a la tele a la tele a la tele a la tele